Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En Feliz Domingo, espero que estén pasando un excelente fin de semana. Aquí inicia Somos Tejido Social, este es el programa oficial de la Alcaldía de Girón, hoy dirigida por John Abiute Ramírez Barrientos, el economista, también presidente de la Federación Colombiana de Municipios. Y que según la última encuesta de Percepción Ciudadana Bucaramanga, ¿cómo vamos? Es el alcalde del área metropolitana con mayor porcentaje de favorabilidad, un 94%. ¿Pero qué les vamos a contar durante esta media hora? Nos queremos enganchar de inmediato con este avance. ¿Y ustedes qué hicieron en ese momento? Ir a tomarnos la vía nacional, que en ese entonces desconocíamos que era vía nacional. ¿La taparon? La tapamos y nos llevaron presos. No se deben creer, habitantes del sector rural del municipio de Girón, esos lugares, hoy Girón no tiene ningún sitio habilitado para tener relleno sanitario. Comenzamos nuestra aventura de hoy por un territorio lleno de misterio, aventura y paisajes hermosos. El día de hoy conoceremos Motoso. En el anterior avance les dimos una luz de lo que el alcalde de Girón va a hablar en su editorial. Pero a continuación ustedes conocerán la radical posición que tiene sobre uno de los temas más influyentes durante los últimos días en el área metropolitana. Esta vez lo hizo a través de Oro Noticias del Canal TRO. Como en la editorial del segundo programa, el alcalde de Girón mantiene fuerte y sólida su postura de no permitir que el relleno sanitario llegue a este municipio. Ya defendió a la vereda Chocoa y es el momento de defender a la vereda Peñas. Le hemos solicitado a la CMB la cancelación de las audiencias del mes de marzo en torno al tema del relleno sanitario de Peñas. No queremos el relleno del municipio de Girón. Ese lugar no tiene uso del suelo para tener esa clase de actividad como es lo de un relleno sanitario. Estamos en contra. Nuestros campesinos no se pueden ver afectados hoy con este proceso negativo que quieren imponernos en nuestro municipio. No se dejen creer jironeses, no se dejen creer habitantes del sector rural del municipio de Girón. Esos lugares, hoy Girón no tiene ningún sitio habilitado para tener relleno sanitario. Cada cuatro años aparecen politiqueros y mandan personas extrañas o personas terceras para que desinformen a las comunidades con el propósito de engañarlos y venir a hacerse elegir en el mes de octubre. ¿Y con el propósito de qué? De hacer lo mismo que han hecho en los últimos años, robarse el municipio con desinformaciones. Hoy estamos al lado de ustedes, estamos del lado de cada uno de los gironeses, de cada uno de nuestros campesinos. Es un no rotundo, como siempre lo he hecho. Declaramos utilidad pública, Chocoa lo vamos a hacer realidad, convertirlo en un parque más grande, metropolitano, en el tema ambiental. Y también hoy nos oponemos al tema de Peñas. El alcalde no va a permitir que el relleno sanitario llegue a Girón porque, entre otras razones importantes, el campo gironés es un gran atractivo turístico. Y eso, una vez más, lo comprobarán hoy Andréa y Cristian, quienes llegaron a la vereda del clima sabroso. André. Dime. ¿Le tienes miedo a la oscuridad? Sí, tengo mucho miedo, Cris. No sé si vamos a salir de acá. Bueno. Comenzamos nuestra aventura de hoy por un territorio lleno de misterio, aventura y paisajes hermosos. El día de hoy conoceremos Motoso. La vereda se encuentra ubicada a 15 kilómetros del casco antiguo de Girón, que son más o menos unos 40 o 50 minutos en carro. En su suelo fértil se cosechan frutos como la guayaba, la guanábana y cítricos como la naranja, el maracuyá, el lulo, la piña y el limón taití, el cual es de tipo exportación. Cuenta con aproximadamente 2.500 habitantes. Don Robiel Navas es uno de ellos y vive en la finca Buenavista junto a cuatro de sus hermanos. Él nos cuenta que hace 42 años la erosión por la lluvia empezó a crear un hoyo en la parte de atrás de la casa. Así es que sus hermanos y él decidieron sacar la tierra hasta tocar piso firme para encontrarse con una laja que tapaba la entrada a la tumba. En ella hallaron un cuerpo modificado, algunas copas, vasijas y algunas rocas talladas a mano que al parecer eran herramientas de aquel tiempo. Bueno amigos, acabamos de salir de las cuevas. En este momento nos encontramos con el señor Gilberto Navas. Estamos acá en la finca Buenavista y ya vamos a emprender la bajada hasta los lagos. Aquí donde vamos, hasta allí, allá bajamos a la montañita y ya es desde ahí para abajo ya empieza la naciente. Estamos caminando ya por el sendero hacia unos charcos o unos lagos que fueron construidos a mano. En este momento pues podemos ver como hay un excelente paisaje a mi alrededor que ustedes realmente no se pueden perder. Ustedes no van a imaginar que después de aquel sendero que acabamos de recorrer, vayamos a encontrar la mejor grama de todo Girón. O sea, vean eso. Esa cancha, ese era el primer lago que hice. Y en una ocasión se desprendió tierra en una invierna y mire que lo dejó así. Y dije, oiga, esto quedó bonito como para hacer una cancha. Y digo, y sí, vean, me metí gran. De hecho, lo he hecho yo con mis propias manos. Emprendedor, así podríamos definir a don Gilberto, quien construyó un paraíso en el patio de su casa para que usted y yo pudiéramos disfrutarlo. Recuerde que estos espacios se deben cuidar y mantener limpios para que otras generaciones también puedan disfrutarlos. André, después de haber gateado, caminado e incluso hasta volado un poco, terminamos esta excelente travesía por Motoso. Por eso a través de esta hermosa vista nos damos cuenta de lo grande que es Girón en todo el sentido de la palabra. Los invitamos a que nos acompañen en nuestra próxima aventura. ¡Feliz domingo para todos! A continuación, algunas de las 150 obras que transforman a Girón. Iniciamos con la número 27, Mega Colegio Santa Cruz, en donde se construyen 149 metros lineales de andenes y rampas de acceso para personas con discapacidad. Con esto garantizamos educación segura a nuestros estudiantes. Obra número 65, Doble Calzada Mirador de San Juan. Se adelantan trabajos donde creará el muro que perfilará la vía con la actual del sector, espacio público, entre otros. Obra número 79, Mega Colegio Villas de San Juan. La fase 2 de esta institución educativa llega al 100%. Continúan trabajos en obras complementarias, cerramiento y urbanismo. 850 estudiantes serán los beneficiados. Llegó el momento de la primera pausa en este domingo, pero antes hacemos lo que más nos gusta, que es resaltar sus comentarios en las redes sociales. El primero nos lo hace Indy Pardo. Indy dice, antes de retirarme, alcalde, quiero felicitarlo por sus buenos logros, por su buen trabajo durante estos años. Ojalá siguieran esos proyectos, seguramente la gente lo apoyará. Gracias a Indy. Y el otro comentario que queremos resaltar es el de la pregunta que nos hace Mahomán Mantilla. Mahomán dice, ¿cuándo van a arreglar la vía de la esmeralda? Parece una trocha, Mahomán. Gracias por su pregunta y le contestamos antes de irnos a la pausa. Este mes quedan reactivados los trabajos en esa zona donde se está haciendo reposición del alcantarillado y terminada la reposición, se pavimentará la vía principal. Una pausa y ya regresamos. Por nuestro bienestar, Girón se transforma, porque somos tejido social.